Bueno, el día de hoy se realizó la convocatoria y estuvimos en casa de gobierno con los trabajadores y trabajadoras de la educación, con el resto de los sindicatos del frente estatal y con organizaciones sociales, justamente para reclamar la reapertura de paritarias, el pago inmediato del aguinaldo y todas las reivindicaciones que nos unen al resto de los trabajadores y las trabajadoras en solidaridad con los compañeros y compañeras de municipalidad de la capital que están en una gran lucha hace más de 25 días, que hoy inclusive desde ayer están encadenados seis compañeros que están luchando por sus reivindicaciones salariales y condiciones de trabajo y todas las organizaciones se están solidarizando con esta causa porque en plena negociación fueron reprimidos y los ha llevado a esta situación extremante, un abandono extremo. Digo, hay una situación, un contexto de ajuste, de golpe, de recorte a la clase trabajadora con el discurso del sostenimiento de la lucha contra la pandemia y eso no lo vemos, esos fondos en salud, en educación, en el sostenimiento de los comedores en los barrios y esta es la situación que estamos viviendo. En ese sentido, los trabajadores de la educación no estamos fuera de esta situación y entonces, bueno, además de todas estas reivindicaciones en este contexto de ajuste, tenemos situaciones concretas, específicas del sector, como él no llamaba suplencia en todos los niveles y modalidades, la no emisión de bonos en educación secundaria, lo que tiene que ver con la imposición a trabajadores docentes en cambio de funciones para obligarlos a dar clases en vez de llamar a suplencias, todo lo que tiene que ver con la situación caótica, salarial, en condiciones que están trabajando y que hoy se encuentran trabajadores celadores del sector educativo y todo lo que tiene que ver con la sobrecarga en la educación virtual, hoy sostenida por trabajadores y trabajadoras y por las familias y con un abandono total por parte del gobierno, sin recursos, sin conexiones, sin compensar las desigualdades sociales, las que se transforman evidentemente en desigualdades educativas y que tienen que ser solventadas justamente por la escuela y no por, en este caso, por el gobierno escolar que ha utilizado toda esta situación para más control, más disciplinamiento. Y lo que agrava a esta situación, digo, un gobierno, el gobierno de Litenaula, el gobierno de las reformas educativas inconsulta, el gobierno que sale a reprimir e imputar a los trabajadores, el gobierno que no paga el aguinaldo, el gobierno que no paga las deudas y que no llama suplencia y que castiga a los trabajadores y trabajadoras, es el gobierno que hoy quiere imponer una vuelta a clases presenciales, sin las condiciones necesarias de salubridad, de higiene, de condiciones laborales para celador y celadora, trabajadores de la educación docente y también y fundamentalmente a estudiantes y sus familias. Es decir, en este contexto de pandemia, la mayor pandemia es el abandono del Estado y la imposición, en este caso, sin la participación del sindicato en el armado de un protocolo que para nada ha sido consultado con los trabajadores de la educación ni con los sindicatos, que nosotros estamos exigiendo esa participación a nivel provincial y por supuesto esa participación a nivel nacional con CETERA. Nos ha llegado ese borrador a nivel nacional, lo quieren imponer a nivel provincial y lo que nosotros hemos dicho hoy, junto con todas estas reivindicaciones que planteaba anteriormente, es la exigencia de la apertura de paritaria por todos los reclamos, pero también por la discusión y el armado de cualquier tipo de protocolo, de programa que intente volver a las clases presenciales porque entendemos que no están dadas las condiciones de salubridad, como decía recién, las condiciones de las escuelas ya anteriormente eran deplorables, imaginémonos con las condiciones que tienen que tener de mejoras para enfrentar una clase presencial con estudiantes en las escuelas que ya se caían a pedazos, imaginemos la situación que puede agravarse en este contexto. Entonces hemos estado haciendo asambleas, hemos resuelto no volver a clases si no se dan esas condiciones y si no hay participación. De hecho, ante un gobierno que abandona al Estado, a la educación creemos que no va a solucionar estas situaciones de las condiciones necesarias. No lo está haciendo, no creemos que en el corto plazo se van a solucionar, por eso estamos pensando seriamente hacia las jornadas que van a haber al final del receso invernal, pensar fuertemente y construir colectivamente el no inicio en la virtualidad y no inicio ante cualquier posibilidad de imposición de clases presenciales, vamos a seguir sosteniendo el no inicio y por supuesto en unidad con todos los reclamos, con todo el resto de los trabajadores y trabajadoras para pensar en un gran paro provincial que deje de pie a los trabajadores y a los trabajadores de todos los sectores, los trabajadores de la educación, para decir al gobierno que no se legisla de un escritorio, no se legisla dándole la espalda a los trabajadores y que se tiene que sentar para apertura y paritaria y para todas las reivindicaciones que históricamente estamos reclamando. Así que esa es la convocatoria y esperamos que los trabajadores y trabajadoras de la educación hoy continuemos a través de las redes, la difusión de nuestros reclamos y podamos llevar adelante todas las medidas y las acciones para ponernos nuevamente de pie ante un gobierno que golpea, que reprime y que abandona a la clase trabajadora.